Muy bien, en esta tercera unidad también vamos a ver el signo de puntuación, el punto. Algunos me dirán, pero el punto, a mí sí es muy fácil, pero ten en cuenta que este punto te va a ayudar a saber cuál es el tema, las ideas principales, las ideas secundarias, inclusive te va a ayudar a todo ello. No es solamente los signos de puntuación son un simple punto, no es así, sino que va a ayudarnos a comprender también. Este punto se trata de un signo que separa unidades de sentido completo. ¿Qué quiere decir? Oraciones. Entonces, generalmente son los puntos seguidos. Y también a su vez, cuando queremos un punto aparte, creamos y separamos los parras. El punto seguido, como ustedes pueden ver, se utiliza para ideas de oraciones. El punto aparte para separar parra. Y el punto final, dar por concluido nuestro texto. Recuerda que la Real Academia Española, en ortografía del 2012, nos dice que el punto seguido, el punto aparte, aunque usuales, son menos apropiados. También es incorrecto la denominación punto y final. Tengo mucho cuidado con eso. Pero bueno, de repente puede haber otro cambio, pero no se dice punto y final, punto aparte, punto final. Acá tenemos algunos ejemplos que nos van a ayudar a comprender que en sí, cómo se presentan dentro de los textos, los párrafos. Acá tenemos un texto de dos párrafos. Entonces, ahí vemos el punto seguido y también el punto aparte y el punto final. Esto nos sirve para tomar en cuenta que se usa, como te decía, para jerarquizar ideas en un párrafo. Si no tienes la jerarquización de ideas, ahí viene el problema para que tú elabores tu estructura, tu esquema numérico. Pasándome una fuente ya elaborada, escrita, con un subtema y tres párrafos, por ejemplo, dice un texto académico presente de manera jerarquizada. ¿Esto qué quiere decir? Que nos ayuda a hacer nuestro esquema numérico. La primera parte es el subtema. Las siguientes son subtema uno, dos y tres. ¿Nos sirve para redactar a partir de un esquema elaborado? Claro que sí. Como yo ya tengo aquí la redacción de un párrafo, redacto mi oración. Temática, en color negra, y ya me pongo después de ello un punto seguido. La redacción de oraciones secundarias y la redacción de ideas terciarias. Y como ustedes pueden apreciar, también están enfatizados en función a los signos de puntuación que están en la coma. La coma, aquí estamos viendo por inercia, ya no solamente se está poniendo el punto seguido, pero sí dentro de un párrafo, porque acá estamos analizando solo un párrafo, no estamos analizando en sí un texto. Tienes que saber dónde utilizar los signos de puntuación. Por eso te decía, la patología tecnológica conocida como tecnoestrés presenta tres tipos. Ahí está la idea temática, que en este caso es de color negro. Y de ahí vienen los conectores conjuntamente con el punto seguido y la coma. Y ahí vienen, en primer lugar, coma, ya estamos dándonos cuenta que ya empezamos a redactar, en función a lo que son los signos de puntuación. Muchísimas gracias, conmigo será hasta otra oportunidad.